Nosotros estamos continuando con nuestro programa por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad del Distrito de Chancay, a cargo de la MAPET. El día de hoy tenemos una feria de informatía, tenemos feria artesanal, que son las personas con discapacidad que hacen sus productos y vienen a exponerlos. Tenemos también el concurso de dibujo, a cargo de todos para personas con discapacidad y la región ha tenido bien mandarnos los regalos ahí para darle a las personas con discapacidad el concurso. Tenemos el corte de cabello con el distrito de belleza de Guaral que siempre nos apoya todos los años. Todo el stand es gratuito. Hemos calculado una participación de 200 personas el día de hoy, incluido el concurso de dibujo, la feria artesanal, el corte de cabello y la información que vamos brindando a las personas que llegan a... El día lunes tenemos nuestra propia actividad, que es el día 16. Ahí va a estar la bendición de la implementación del módulo de terapia física, terapia ocupacional, ¿no? Bueno, es nuestra actividad central. Bueno, las mini olimpiadas se han realizado el día 11. Hemos tenido la participación de Aguayama, Guaral y Chancay, donde ha habido una competencia simultánea por categoría, ¿no? La categoría A estuvo estimulación temprana y participaron niños de educación inclusiva también, ¿no? Y el CB05. Hemos tenido la categoría B con niños ya de 8 años para arriba, hasta 16. La categoría C de 16 a 26 y de la categoría D de 27 a más. Ha habido competencia de silla de ruedas, caminata de personas con discapacidad visual, con ceguera y baja visión, caminata con personas con dificultad motora, atletismo en competencias altas, los más jóvenes que tienen RM y la parte intelectual. Nos gustaría haber llegado a cada hogar de las personas con discapacidad, pero es un poco imposible, pero gracias a los medios de comunicación con usted que me vienen y me hacen la entrevista, invito, ¿no? Que vengan y compartan todas estas actividades y disfruten, ¿no? Y sobre todo la confraternidad que debe existir entre ellos, que aprovechen estos espacios, que el municipio hacía su máximo esfuerzo por presupuestar todas estas actividades. ¡Gracias!